¡Hola! ¡Buenas! Hoy... ¡Ay, fue Freddy! ¡Pamela! ¡Pamela no! No sabía qué decirles antes. Mira, hola, también. Qué bueno, me alegro un montón. Sus comentarios brutales esta semana, súper nítidos con los videos. ¿Qué tengo que contarles esta week? Ah, mucha gente preguntándome del sonograma. Mira, ok, tengo un dilema brutal. Hay un cirujano envuelto. Tengo que hacer una cita con un cirujano, pero se me está haciendo bien imposible sacar la cita con el cirujano. Tengo hasta el número personal de la secretaria del cirujano y no me contestan. Me queda, pues, la semana próxima ir y meterme en el hospital a hacer una saika. Honestamente, les cuento esto porque yo me imagino, ¿no? Yo súper sé que la situación con los doctores aquí en Puerto Rico está bien demente y cada vez que uno tiene que pasar por estas situaciones así es como bien intenso y te dan ganas de hacer y decir cosas horribles. Pero nada, me estoy desagudando con ustedes. Sé que probablemente han tenido 20 situaciones parecidas a esa. Así que, pues, es la razón de por qué no le dejé dado update ni nada. ¿Qué pasa? Chop, el chop. Cori, yo, yo no sé. Yo creo que me quiero inventar una nueva palabra para gracias. Esta semana ha sido, siempre se vende cool y eso, pero esta semana ha sido una anormalidad. O sea, los tumblers, Cori, yo los compran de tres en tres. O sea, a mí una muchacha me envió una foto que creo que tenía como cuatro tumblers, como cuatro tumblers en las cajas y me contó, Mano, cuéntenme estas cosas, esto a mí me da súper vida. Ella me contó que cuando estaba en el correo que ella abre el paquete allí mismo, una otra persona, una muchacha le dice, esos son los de PAM. Y ella me dice, yo le contesté que sí y arranqué a correr porque en verdad no iba a permitir que me pidiera comprarme ninguno porque yo los necesitaba todos. Y yo, ok, en verdad súper brutal. Las camisas, la de como un Nebel se está vendiendo pero asquerosamente, la de Guapichal, todas, la de mi flow, no lo, todas, todas, todas. Es una cosa bien intensa. Yo te lo juro, yo no lo, yo ni lo creo. Yo a veces, yo soy bien psycho, les voy a contar esto. Yo, yo chequeo cuánto se ha vendido en el día por lo menos. Bueno, por no lucir tan mal, voy a decir seis veces pero son más, son mucho más. Y es como que, pero que ellos hacen como es que me apoyan tanto. Es verdad, es bien cool, es súper, súper cool. Recuerden enviarme fotos siempre, siempre. Ok, vamos a hablar de las fotos que ustedes me envían. Yo, yo, o sea, si hay alguien en este planeta que puede comprender a las personas que no les gusta tomarse fotos es, mira, esta que tienen aquí. Ustedes saben, los que me conocen un poco de hace mucho tiempo que se los he dicho, detesto tomarme fotos. Las fotos de las promos que ustedes ven del shop, ese es el verdadero, o sea, para mí es bien porquería, te lo juro, o sea, es algo, es lo único que no me gusta, pero lo tengo que hacer. Pues, ¿sabes qué? Ustedes también. Apame el shop, no el mío. Lo dices como si, como si eso cambiara algo. Tómense fotos. Hay gente que me envió unas fotos espectaculares los otros días, una pareja se compró la de, la de que se joda, la de la carita feliz y los dos se tomaron unas fotos con unos colores súper brutales, me las enviaron, las subí los otros días, pueden chequearlas en mi Insta. Este, y me encanta que lo hagan con los Tumblers. Lo que les iba a decir, las fotitos en donde ustedes no salen, o sea, que no se les ve la cara y eso, es tan cool, pero, debo decir, estoy aquí exigiendo, yo quiero que ustedes sepan que yo estoy aquí desde el trono de exigir. Yo sé, las que ustedes, si ustedes no les van, no van a poner su cara en la foto, entonces la foto tiene que ser el triple de creativa. Yo sé, dijo, yo sé, pero es el tío, es lo que quiero, no necesariamente lo que ustedes me van a dar, es lo que yo quiero. Hay cosas pasando, habladurías, negociaciones, y, si se da esas habladurías y negociaciones, tan pronto como la semana próxima, se van a enterar de que yo les estoy hablando. Es más, les voy a dar día, entre lunes y martes se me enteran, si es que se da. Así que, por el momento, ahora sí, vamos a celebrar sus grandes mensajes. ¡Oli Wiss! ¡Oli Wiss me dice, buen provecho! Obviamente está hablando del video de la ensalada de pasta de Walmart. Se ve rica, con queso todo sabe mejor, tan real, no hay, no hay frase más real en esta vida, debería estar en una camisa, con queso todo es mejor. Le metiste un montón de cosas y yo dije, eso va a estar súper salado, pero no, jaja, PSD. ¿Cuántas veces te cambias las uñas? Siempre que te veo tienes uñas diferentes, te queremos. Pues te voy a contar de mis uñas, vamos a hablar de mis uñas, también voy a hablar de la pasta, de la ensalada de pasta. Pues las uñas, déjeme enseñarles las de hoy. Sorry que no hablé. Ok, ustedes acaban de presenciar uno de mis peores problemas. Yo no puedo hacer dos cosas a la vez, yo se los había dicho. Yo se los había dicho. Pero, pero eso, me da súper risa porque lo acaban de presenciar, pero rojo. O sea, justo como me pasa. Es como que si enseño las uñas no puedo hablar. Anyway, esas son las de estas. Mira, no me las cambio semanal, ojalá, pero no puedo hacerle eso a Nati. Les voy a contar bien rápido. Nati, ella se llama Natalie Trinidad. Nati es mi manicurista y mi pana desde hace un montón de años. O sea, ya la realidad es que nosotras mismas lo decimos, ya esto no tiene que ver con pautas en redes, ya esto no tiene que ver con, no, ya esto es súper amistad. Nati empezó, yo empecé con Nati hace hace como seis o siete años, una cosa brutal, porque ella trabajaba en otro salón, después ahora tiene su propio salón y toda la cosa. Ella, yo soy la persona más sencilla del mundo cuando tiene que ver con este tipo de cosas, ya no, era. Yo siempre tenía las uñas o rosita bien clarito, o blancas, o colores bien pasteles, bien claritos, a veces me ponía negro, qué sé yo, pero más nada. Y ella, me acuerdo, hace como seis o siete años me dice, chica, vamos a hacerte un diseño y yo le, mi contestación, ella nunca lo olvida, mi contestación fue la más honesta del mundo, le dije, ay Nati, no, eso es una cafrería. Ella siempre se ríe porque me dice, y pensar que me dijiste cafre, yo le dije, yo no tenía cafre a ti, es que pensaba que era una cafrería, pero es que los diseños que se usaban antes son bien distintos a los de ahora y entonces pues, ella nada, ella terminó conociéndome mucho y ahora pues sabe las cosas que a mí me gustan, hasta dónde llego, pa, pa, pa. Anyway, yo la vuelvo loca, hacer este trabajo y el trabajo de las uñas anteriores a ella le toma alrededor de tres horas, tres horas y media, por eso es que no lo puedo hacer semanal, muchas veces es cada tres semanas, pero lo cool es que me duran las tres semanas completas, hay veces que lo que tienen es el crecimiento y ya, pero el diseño y el esmalte está intacto. Anyway, ya les hablé de mis uñas, la ensalada, pues, yo sabía que ustedes iban a pensar que iba a quedar saladita porque tenía muchos ingredientes que podían hacer la ensalada, pero, les voy a contar dos cosas, esto, yo no soy chef, pero es algo que me he dado cuenta con el tiempo, si tú utilizas queso crema o si tú utilizas mayonesa, ambas cosas le bajan la sal full a lo que sea y en este caso teníamos las dos, teníamos queso crema y teníamos mayonesa, por eso no importaba que las cosas adicionales fueran saladitas porque eso les iba a bajar la intensidad 100%, no 100%, pero le iba a bajar la intensidad, siento que hablé un montón, quiero terminar este fanfare aquí. Por si acaso no saben qué video estoy hablando del video anterior que fue la receta que usé, bueno, yo creo que fueron como 17 ingredientes, no los conté, debía haberlos contado, vayan al video y cuéntenlos, a ver cuántos fueron, porque Walmart me lanzó ese reto que yo tenía que hacer una receta con todos los ingredientes que ellos me enviaron y se lo hicieron, me enviaron como 17, lo logré, Walmart, fui por ti y te gané, súper importante, voy aquí otra vez ajo, por la foto, si ustedes hacen esa receta aquí no tienen que salir, pero si ustedes tienen que, si ustedes hacen esa receta, porfa, envíenme las fotos, me encanta subirlas y me encanta ver cómo quedan y todas esas cosas, yo me quiero meter en sus vidas tanto. Barbie 1994, hola Pam, me confieso, solo de leer el título me imaginé un desastre y la casa quemada, pero, deja que termine el beat, pregunta, ¿qué hace Produ? jajaja, ¿se come tus desastres? no, a ver, bueno, hay veces que participa en la prueba o comida de desastres, sí, hay veces que participa, pero, honestamente, no es parte de su job description, para que ustedes vean que yo no soy tan mala, tan, porque ustedes me ven como que yo soy, olvídate, olvídate, la cruela débil de Produ, ¿sabes qué? no, no está en su job description, comerse cada cosa que yo haga, pero, a veces las pruebas, y, ustedes saben que una persona más crítica que producción no existe hacia mí, y si producción dice que está bueno lo que sea, confíen que está bueno, porque, súper normal que me tiran a mamá, y la, sé que no me han preguntado, pero me imagino que se están preguntando, este, en este momento, si producción probó la ensalada, sí, probó la ensalada, pero, y, ah, esto es buena, y es real, producción probó la ensalada, pero, pidió que fuera caliente, quería probarla caliente, o sea, la probó fría y la probó caliente, y, el veredicto es que se puede comer de las dos maneras, a mí me gusta más fría, pero, a producción le gustó más caliente, así que, si ustedes piensan que es bien weird comer ensalada de pasta porque está fría y estás comiendo cosas frías, relax, lo pueden hacer caliente, Yadira Plaza, Yadir me dice, hola, buenas, pam, si a mí me envían una caja sorpresa con esos ingredientes, yo me hago un 8, pensé que me iba a hacer un 8, porque, que la mayonesa, el vinagre balsámico, me dejaron confundida, pero esa es la idea de la ensalada de pasta, te quedó brutal, te doy 20 de 20, esa, en serio, esa mezcla, es bien ganadora, y ya yo la había hecho, este, no me acuerdo ni en qué, yo creo que había sido hasta con pollo, esa mezcla es bien ganadora, porque el vinagre balsámico, tiene un sabor bien fuerte, y la mayonesa, hace que se ponga como cremoso, y es vidita, me parece que lo intentaré, tan pronto vaya al supermercado, te aviso, by the way, continúo chupándome los ads, solo por ti, solo por ti, porque créeme, que algunos son tan, principalmente los videos, de otros idiomas charros, sí, pero está bien, o sea, uno, ah, y la razón por la que ya se chupa los ads, es porque yo no sé si ustedes lo saben, si lo han escuchado antes, pero, siempre que tú tengas tus youtubers favoritos, consume los anuncios que te ponen, digo, yo sé que hay algo, yo sé que hay algunos anuncios de tres minutos, hermano, si ustedes aquí vean eso, no hay problema, y la razón es, porque, mientras más tiempo, mientras más ustedes consumen los anuncios, más nos pagan a nosotros, y más emoción nos da hacerles videos a todos ustedes, Olga Luz, Olga me dice, yo te creo pan, porque he hecho casi todas tus recetas, las cuales llevan tu nombre, ay, yo les quiero hablar de algo, hoy estoy que no me callo, les voy a hablar de algo, añado esta a mi playlist, gracias, Olga, que cool, que cool que haces todas mis recetas, y que te han gustado, esta te va a gustar, estoy bien segura, porque es rara, es rara, porque tiene un montón de ingredientes, pero sabe súper rica, les voy a contar algo, esto es algo que he hablado con mi amor, mucho, y es que, yo quiero hacer, este es uno de mis sueños, no sé si es una porquería, déjenme saber, yo quiero hacer un libro de cocina, no tiene que ser un libro, puede ser un panfleto de cocina, no importa, quiero hacer un librito de cocina, y pues, como que complementarla con el canal, y qué sé yo, no sé, es un sueño porquería, es que, yo sé, que es raro, pues, porque yo no soy chef, y tampoco soy la más experta en cocina, solamente que hay algunas cosas, que me salen brutales, entonces, yo quiero, compartirlas con el planeta, anyway, les conté eso, Jennifer me dice, que mucho me río contigo, me haces el día, Pamela, la vida militar es dura, gracias, tú eres militar, gracias por tu servicio, este, la realidad es que, yo, yo, yo soy bien feliz ahora mismo, ustedes me hacen bien feliz, he tenido la oportunidad, de, de compartir más con gente en la calle, y esto, o sea, obviamente estamos en plena pandemia, como quiera, pero, sí, he tenido la oportunidad de salir más, y el feedback, de las personas que me encuentro, es demasiado cool, es demasiado cool, me encanta, me da mucho amor, me encanta, me encanta, nunca paren de ser así, ustedes me ven con mi cara de, ustedes saben que es así, y siempre les digo, mi cara es así, pero soy cool, así que háblenme, por más cara monta que tenga, cuando me vean, háblenme, Héctor Pérez, voy con paciencia con tu mensaje, pero todo es para Pamela, y él, o la pobre de producción, no le envían nada, pues tendré que romper el hielo, y seré el primero que le envíe una caja completa a producción, y como Pam no deja crecer a producción en el canal, como Sunshine a Francis, pues ella tiene que abrir la caja, y enseñar todas las cositas lindas que le enviaré, Tim Produ de Papi, me dio mucha risa Tim Produ de Papi, no celebres, no celebres, ¿sabes por qué? Ningún como Sunshine y Gilda, ningún como Sunshine, no, 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 porque la diferencia aquí, es que este es mi canal, el canal se llama Pamela, no es Pamela, no es Popproducción, no es así, no vas a tener tu propio jingle, y si puedes tener tu propio jingle, pero en tu canal, haz tu canal, producción me acaba de decir, que soy peor que Sunshine, porque el programa se llamaba Sunshine Remix, y él le quitó el Sunshine, para que los demás pudieran participar, y llamarlo Remix, nada más, y yo no he hecho eso, ni lo voy a hacer, ni lo voy a hacer, haz lo que te haga gana con tu caja, Héctor, Zully Lager, Zully me dice, ay Pame, con la emoción de ver lo que había en la última caja, y la dejaste para el próximo video, yo sentí, como cuando hago mi itinerario de trabajo, y me doy cuenta, que me toca trabajar el 98% de los días feriados, no entiendo cómo, no sentí la relación, pero había mucha gente, he leído muchos insultos, por culpa de ese último, no estoy llorando, ahora este ojo le ha dado con llorar todo, el tiempo, he recibido muchos insultos, después de ese último fan unboxing, oye, estaba ya bien largo, duraba casi media hora, tienen que calmarse, esta próxima semana ahora, les prometo, que grabó la segunda parte del fan unboxing, así que súper pendiente, Dalia Hernández, Dalia me dice, lo mismo que me dijo un montón de gente, Pam, produce chica, ya lo dijiste en algún video, o acaso me lo perdí, digo, como le gustaron las pantallas, la realidad, es que, o sea, a todo el mundo le pueden gustar las pantallas, a chicos y chicas, o no, quizás le gustaron, quizás lo hice para despistar, no sé, cogerlo como ustedes quieran, Luis Hernández, Luis me dice, Pam, estaba viendo el video con mi esposa, que es súper fan de Hello Kitty, y cuando vio la caja, por poco se muere, pero, cuando se acabó el video, así de repente, me dijo, fue una estúpida, es una estúpida, lo sé, estúpida es el más light de los insultos que recibí, me dijeron uno que empieza con C, me dijeron varios, tengo varios, tengo varios en la lista, by the way, se compró el abrigo de la gata de Sanchine también, hashtag teamproducción, ¿qué? pero como tú tienes un mensaje tan nítido, y de momento lo dañas con teamproducción, no hay más nada, anyway, ya se acabaron los mensajes por hoy, la semana próxima, tienen pendiente el bochinche que les dejé en tres puntitos, tienen pendiente update de de cirujano, tienen pendiente segunda parte de fanboxing, ¿qué más? y lo que se me ocurre hacer la semana que viene, bye.